Amber Heard tiene una impresionante carrera en el cine, pero es probable que también la conozcas por su vida personal, que muchas veces fue el centro de atención de los medios. Estas son algunas cosas que tal vez no sabías sobre la vida de Amber Heard. Heard y su ahora ex esposo Johnny Depp se conocieron en el 2012 en el set de Diario de un Seductor, y se casaron en el 2015. En mayo del 2016, Heard solicitó el divorcio y lo acusó de abuso doméstico. Heard escribió en la declaración, "'Durante toda nuestra relación, Johnny fue verbal y físicamente abusivo conmigo. Soporté un excesivo abuso emocional, verbal y físico de Johnny, que ha incluido ataques furiosos, hostiles, humillantes y amenazantes hacia mí cada vez que yo cuestionaba su autoridad o no estaba de acuerdo con él." Heard también presentó una foto en donde aparece con la cara lastimada. Afirmó que la herida fue causada por un golpe de Depp con su teléfono. Ella le dijo al tribunal, "'Vivo con el temor de que Johnny vuelva a nuestra casa sin avisar para aterrorizarme física y emocionalmente.'" Pero la policía no encontró pruebas de ninguna agresión cuando respondió a una llamada por pelea doméstica en la casa de la pareja en mayo del 2016, y Heard se negó a presentar una denuncia penal. El abogado de Depp le dijo a la corte, "'Heard está intentando asegurar una resolución financiera prematura alegando abuso. Johnny no puede protegerse a sí mismo ni a Amber del escrutinio de los medios.'" Mientras que Heard acusó a Depp de violencia doméstica, ella fue arrestada por presunta violencia doméstica contra su expareja, la fotógrafa Tassia VanRae, en septiembre del 2009. Según TMZ, Heard y VanRae discutieron en un aeropuerto, y Heard presuntamente golpeó a VanRae. Fue arrestada y fichada por un delito menor de violencia doméstica, pero el fiscal se negó a seguir adelante con el caso porque ambas mujeres vivían en California. Años después, VanRae dijo públicamente que el incidente fue sobresensacionalizado, y describió a los oficiales que hicieron el arresto como homofóbicos, pero en realidad la oficial es una mujer gay. Y escribió en Facebook, No soy homofóbica en lo absoluto. El arresto se hizo porque hubo una agresión, yo lo presencié, y las partes involucradas estaban en una relación doméstica. VanRae también emitió una declaración cuando los informes del arresto resurgieron en el 2016, diciendo, "'Es desgarrador que la integridad y la historia de Amber sean cuestionadas una vez más. Amber es una mujer brillante, honesta y hermosa, y tengo el mayor respeto por ella. Compartimos cinco maravillosos años juntas, y mantenemos contacto hasta el día de hoy." La relación de Heard con los medios de comunicación es bastante conflictiva. En el 2013, le dijo a Refinery29 que hacer películas era la parte fácil, y añadió, "'La prensa es donde realmente trabajas por tu dinero.'" Pero otros sugieren que es Heard quien hace trabajar a la prensa. Según CBS News, ella le pidió el divorcio a Deb solo días después de que la madre de este falleciera en mayo del 2016, y pidió una orden de restricción solo días antes de que su película, Alicia a través del espejo, se estrenara en los cines. Esto generó un revuelo mediático que eclipsó los principales acontecimientos de la vida de Deb. El viejo amigo de Deb, el comediante Doug Stanhope, afirmó que Heard intentó chantajear a Deb a través de la prensa si él no aceptaba sus demandas de divorcio, alegando que sufrió abusos. En una nota para The Wrap, Stanhope escribió, "'Todo lo que Jonny nos dijo sobre que ella había estado amenazándolo terminó siendo cierto. Salió en las noticias, se propagó por el internet como una plaga y explotó en Twitter. La gente en las redes sociales está enojada.'" En diciembre del 2018, Heard escribió un artículo de opinión para The Washington Post sobre lo que los medios hacen a las mujeres que hacen acusaciones de violencia doméstica o sexual, explicando que los asesores le dijeron que podía ser puesta en una lista negra o perder papeles por hacer públicas sus acusaciones. Escribió, "'Me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura por las mujeres que se defienden.'" Aunque no mencionó a Depp por nombre en el artículo, Heard recibió una demanda por difamación de 50 millones de dólares por parte del actor, quien sintió que el artículo era una clara implicación de él. Según NBC News, la demanda reclamó, "'El artículo de opinión dependía de la premisa central de que la señora Heard era una víctima de abuso doméstico, y que el señor Depp perpetraba violencia doméstica contra ella. La situación es categórica y demostrablemente falsa. Amber golpeó, dio puñetazos y patadas a Depp. También arrojó objetos repetidamente y con frecuencia al cuerpo y a la cabeza de Depp." En respuesta, Heard apodó a Depp el monstruo y afirmó que éste había amenazado su vida, recordando las veces en que Depp presuntamente la agredió físicamente e intentó asfixiarla bajo la influencia del alcohol y las drogas. Heard dijo, "'Johnny a menudo no recordaba su conducta delirante y violenta cuando salía de su estado de ebriedad o cuando estaba medicado. Y porque yo amaba a Johnny, creí en sus promesas de que mejoraría, pero estaba equivocada." "'No tenemos que esperar a las 15, 20 mujeres para llegar adelante antes de que quede preguntar cuál es su motivo." Si bien Depp fue ampliamente considerado como el presunto agresor, la percepción del público sobre la situación comenzó a cambiar en febrero del 2020, cuando el Daily Mail obtuvo algunas grabaciones de audio del 2015, en las que Heard parecía admitir haberlo agredido a él físicamente. En la primera grabación, puede oírse a Heard hablando de un incidente que ocurrió la noche anterior, durante el cual Depp afirmó que Amber le había dado un puñetazo. Ella, dice, "'Lamento no haberte golpeado en la cara con una buena bofetada, pero te estaba golpeando, no te estaba dando puñetazos. Cariño, esos no fueron puñetazos.'" En la segunda grabación de audio, se oye a Heard casi burlándose de Depp, preguntando si alguien le creería que una mujer de 70 kilos lo atacó. Según se informó, ella dice en tono de burla, "'Subirás al estrado, Johnny, y dirás, "'Ella lo empezó. ¿En serio?' "'Puedes, por favor, decirle a la gente que fue una pelea justa y ver lo que el jurado y el juez piensan. Dile al mundo, Johnny. Diles que Depp, yo Depp, un hombre. Soy también una víctima de violencia doméstica.'" Luego, la moción de Heard para desestimar la demanda por difamación de Depp fue denegada ese marzo, según Deadline, y actualmente en mayo del 2020, el caso sigue en curso. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.